Fue un prodigio del rap de Harlem, se hizo muy conocido entre los fanáticos del hip-hop clandestino por su habilidad para el freestyle. Aunque su carrera y vida fueron cortas, se le menciona constantemente entre los más grandes de los grandes. ¿Quién es Big L? El rapero que estaba destinado a convertirse en uno de los mejores, pero su vida se vio truncada. Lamont Coleman, nació en Harlem, Nueva York el 30 de mayo de 1974. Como el tercer y menor hijo de Gilda Terry. Su padre Charles Davy dejó a la familia cuando Coleman era un niño. Sus dos hermanos Donald Coleman y Leroy Fainazi eran hermanos por parte de su madre. En su niñez Coleman recibió los apodos de Little L y Mon Mon. A la edad de 12 años se convirtió en un gran fanático del hip-hop y comenzó a practicar freestyle con otras personas en su vecindario. Criado en el sector de la zona alta de Harlem, conocida como una zona de peligro, entre la calle 139 y la avenida Lennox, se enfrentó a las tentaciones de las calles. Pero en lugar de vivir la vida en la calle, eligió el rap como una salida. En 1990 formó un grupo conocido como 3D Hard Way, pero se disolvió rápidamente debido a la falta de entusiasmo entre los miembros. Estaba formado por Coleman, Doug Ring y Rodney. No se lanzaron proyectos y después de que Rodney se fue, el grupo pasó a llamarse 2 Hard Motherfuckers. En este tiempo las personas comenzaron a referirse a Coleman como Big L. En 1990 Big L conoció a Lord Finesse en una sesión de autógrafo en una tienda de discos. Después de que hizo freestyle, Finesse y Big L intercambiaron números. Big L asistió a la escuela secundaria Julia Richman. Mientras estaba en la escuela secundaria, luchó en batallas de freestyle en su ciudad natal. En una entrevista afirmó, Al principio todo lo que me vi a hacer era pelear con todos en las esquinas de las calles, rimar en los pasillos, rimar con mis amigos. Finalmente se graduó en 1992. Ese año Big L apareció en Yo MTV Raps con Lord Finesse para ayudar a promover el álbum de Finesse, Return of the Funky Man, donde Big L haría su primera aparición profesional en el remix de Yes You May. También apareció en el álbum de Showbiz en AJ, Runaway Slave, en la canción Represent. Este mismo año ganó una batalla de freestyle aficionada, que contó con unos 2.000 participantes y fue realizada por Nubian Production. En 1993 firmó con Columbia Records, y alrededor de este tiempo soñó al colectivo de hip hop Diggy in the Craze Crew, que estaba formado por Lord Finesse, Diamond D, OC, Fat Joe, Bob Wilde, Showbiz and AJ. Estando en Columbia Records lanzó su primer sencillo promocional, Devil's Son, un sencillo horrorcore que rápidamente fue prohibido en la radio debido a su letra. Big L cuando lanzó este sencillo tenía alrededor de 18 años. Dijo que escribió la canción porque siempre había sido un fanático de las películas de terror. Además las cosas que veía en Hardlane daban mucho miedo, así que lo puso todo junto en una rima. Letras hardcore hechas para los fanáticos y no para la radio, Big L demostraba ser uno de los reyes del underground. En 1994 lanzó su segundo sencillo promocional, Clinic. Y también lanzó la edición de radio de Putitongue, y meses después se lanzó el video. En febrero de 1995 Big L hizo un freestyle con Jay-Z en The Straight Armstrong en Bobito Show. En ese momento Jay no era nadie todavía y Big L estaba próximo a lanzar su álbum debut. Jay-Z y Big L terminaron grabando un freestyle de casi 10 minutos, mientras se turnaban para escupir versos, un freestyle que ha quedado como icónico hasta el día de hoy. En marzo de 1995 Big L lanzó su álbum debut, Lifestyle of the Poor and Dangerous. El álbum debutó en el número 149 en el Billboard 200, incluyó el sencillo Putitongue, así como también los sencillos MVP y No Ends, No Skins. El álbum fue ignorado comercialmente, pero elogiado críticamente, la revista The Source le dio cuatro micrófonos. El álbum fue considerado como una obra maestra lírica y un éxito clandestino. En 1996 Big L se retiró de Columbia Records, principalmente debido a diferencias creativas entre su estilo de rap y la producción de Columbia. Big L dijo, estuve allí con un grupo de extraños que realmente no conocían mi música. En 1997 comenzó a trabajar en su segundo álbum. También apareció en el sencillo Dangerous The O.C. para el segundo álbum The O.C. Big L estaba subiendo en el juego del rap. Él junto con el grupo Deez estaban mostrando su habilidad lírica en un nivel completamente nuevo. Los conciertos en Europa y Japón demostraron que Big L y Deez ahora estaban en todo el mundo y listos para convertirse en estrellas. En 1998, después de su separación de Columbia Records, Big L decidió seguir su carrera en solitario y fundó su propio sello independiente, Flamboyant Entertainment. Allí lanzó el sencillo Yvonix, un desglose de jerga callejera. Ese sencillo estaba arrasando en las calles y la gente estaba empezando a fijarse más en Big L. The Sword lo calificó como uno de los cinco mejores sencillos independientes del año. Big L pronto llamó la atención de Damon Dash, el CEO de Rockefeller Records, quien ya lo conocía por una legendaria batalla que hubo entre Jay-Z y Big L años anteriores, pero que no fue grabada. Después del lanzamiento de Yvonix, Dash quería firmarlo con Rockefeller, pero Big L quería que su equipo también firmara. A principio de febrero de 1999 se dice que Big L comenzó el proceso para firmar con Rockefeller con su equipo, como un grupo llamado The Wolf Pack. Desafortunadamente su éxito se vio truncado. La noche del 15 de febrero de 1999, Big L fue asesinado en su natal Harlem, después de recibir nueve disparos en la cara y el pecho, en un tiroteo desde un vehículo en movimiento. Solo tenía 24 años. El caso de asesinato permanece oficialmente sin resolver, pero el principal sospechoso era Gerard Woodley, un amigo de la infancia de Big L, que fue arrestado tres meses después por el crimen, pero puesto en libertad por falta de pruebas. Incluso Woodley aparece en la contraportada del álbum debut de Big L. El motivo del asesinato no está claro, pero en el libro The Wolf Pack titulado Ethelin, el ascenso y la caída del equipo de la NFL de la calle 139 dice que el hermano mayor de Big L contrató a alguien mientras estaba en prisión para acabar con Woodley, y encomendó a Big L que identificara los objetivos para el asesino. Aproximadamente una semana antes del asesinato de Big L, Woodley evadió el intento de asesinato, y como Big L había sido visto varias veces con el asesino días antes, Woodley asumió que estaba involucrado. En junio de 2016 Woodley fue asesinado a tiros en Harlem, en la misma calle donde Big L fue asesinado 17 años antes. Después de la muerte de Big L, al año siguiente se lanzó su álbum póstumo, The Big Picture, que contó con Fat Joe, Guru, Cool J Rap, Big Daddy Ken y el también fallecido Tupac Shakur, entre otros. La mitad del álbum se completó antes de su muerte y la otra mitad después de su muerte. Este álbum recibió más respeto en términos de ventas y rotación y fue certificado oro. En 2010 se lanzaron dos álbumes póstumos, One Hundred Dirty Night and Lennox y Return of the Devil's Son. En 2012 un documental titulado Strix Truck The Big L Story estaba programado para ser lanzado, dirigido por un amigo de la infancia y director de cine independiente. Incluso se lanzó un tráiler en 2009, pero a día de hoy no se ha lanzado. Big L es considerado uno de los mejores letristas de todos los tiempos, un rapero con gran ingenio e imaginación para juntar palabras. Big L era un rapero que podía competir de tú a tú con cualquiera que se le parase enfrente, un maestro lírico con gran repertorio para humillar a su oponente. Muchos artistas de hip hop se han referido a Big L de la siguiente forma. Es una leyenda por ser lírico, no por ser famoso. A veces puede ser legendario por ser famoso, a veces puede ser legendario por lo que dices y cómo lo dices. Big L es uno de esos. Si todavía estuviera vivo ahora muchos de estos MC que están ni siquiera podrían igualar a Big L. Fue uno de los mejores raperos de la historia, incluso hasta el día de hoy todos mis sobrinos, mi hijo, todos adoran a Big L. Actúan como si fuera un rapero nuevo, tal vez porque falleció cuando aún era joven. Así que creen que todavía es joven. La gente puede enojarse conmigo por decir esto, pero él era el mejor letrista en ese momento, era mejor letrista que Biggie y Jay-Z. Simplemente no tenía el marketing y la promoción, es la verdad. No hubo una vez que él no viniera sin una broma, no conocía a ningún Big L silencioso, no conocía a ese tipo. Y aunque él era muy divertido, era inteligente, no era del tipo de hacer 100 tomas en el estudio. Él sabía exactamente lo que quería decir y cómo quería decirlo. Él no bebía, no fumaba, nada de esa mierda, su mente siempre fue fuerte. Estábamos a punto de firmarlo justo antes de que falleciera, estábamos a punto de firmarlo con Rocafella, era un trato hecho. Creo que tenía mucho talento, tenía la capacidad de escribir grandes coros. Me asustó muchísimo cuando lo escuché, me asusté muchísimo. Dije, oye, no hay forma de que pueda competir si esto es con lo que tengo que competir. Habría sido uno de los tres mejores raperos de todos los tiempos si no lo hubieran asesinado tan prematuramente. Realmente me inspiró a ser inteligente e ingenioso. En mis primeras etapas de rapear, básicamente estaba tratando de ser como Big L, tratando de ser un MC súper crudo. Incluso Miller tenía Streets Track tatuado en su brazo. A Big L también a menudo se le atribuye haber ayudado a crear el género horrorcore con su canción Devil's Song. Antes de morir también había creado el grupo Children of the Corn, con los raperos en ascenso Ken Rohn, Maze, Earl McGrath y Bloodsheet. Pero el grupo se disolvió después de la muerte de Bloodsheet en un accidente automovilístico en 1997 y el asesinato de Big L en 1999. En 2022 la intersección de 140th Street en Lenox Avenue se denominó conjuntamente Le Monde Big L Coleman Way. ¡Gracias!